Vamos a hablar de equipos y el trabajo que está desarrollando. Inicialmente hablábamos de ensamblar las computadoras. En las últimas horas un acuerdo que ha permitido equipos también ahora ensamblar televisores smart para la coreana Hyundai. Tenemos que conocer los detalles a propósito de esto y voy a dar la más cordial bienvenida a nuestros dos invitados. Estoy con Secundino Cortés, gerente de la empresa pública Equipos. ¿Cómo estás, Secundino? Bienvenido, buenas noches. Gabriela, buenas noches. Saludos a la población. Es un gusto que nos acompañe. Y Parcy Ramírez también, gerente comercial de la empresa Hyundai. ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por la invitación. A ver, vamos a conocer las características sobre esto. ¿Cómo le está yendo a equipos en eso del ensamblado y esta apertura que tiene ahora con estos convenios? Sí. Inicialmente la empresa pública Equipos fue creada solo para ensamblar y comercializar lo que se ensamblaba en la planta. O sea, equipos tecnológicos. Gracias al decreto supremo 38-79, que sale en este año, en el mes de abril, nos faculta este decreto no solo ensamblar, sino también ofrecer servicios. En este sentido es que estamos ofreciendo este servicio de ensamblar los televisores marca Hyundai. Con el compañero aquí, que es gerente comercial, vamos a explicar el procedimiento que hemos hecho. Estamos trabajando un trabajo técnico, elaborando con nuestros técnicos el proceso de ensamblaje, cuál va a ser el procedimiento, los tiempos. Hemos hecho una práctica con los televisores Smart TV para calcular tiempos, costos, etc. Y ya estamos concluyendo este proceso. El otro día hemos presentado con la ministra del Servicio Productivo, Nerya Cifuentes, ya la intención de ensamblar 6.128 televisores marca Hyundai. De tres tamaños de televisores, 32 pulgadas van a ser 2.800 equipos, 39 pulgadas, 1.700 y de 43 pulgadas, 1.680 equipos, que hacen un total de 6.180 televisores, que van a ser para la venta al público en Bolivia. La comercialización no lo va a realizar Kipus, sino lo va a realizar la empresa Hyundai, que tiene la franquicia aquí en Bolivia, los empresarios bolivianos que están asentados en Santa Cruz. Nuestra empresa... Kipus está con los servicios, a partir de esta normativa que les faculta ofrecer servicios. ¿Cómo les está yendo? ¿Cumplen con los requisitos que tienen? Ahora le voy a hacer la misma consulta a Percy, evidentemente, pero me refiero a existen profesionales capaces, tenemos el personal, los equipos para realizar ese trabajo y han hecho un acuerdo con las computadoras, por ejemplo, hoy con los televisores. Por eso le doy la consulta. Ah, sí, no, exactamente. Nosotros lo que hemos hecho, el primer lobbying que se ha hecho con la empresa es hacer una visita en CITO con los empresarios. Cuando ellos han venido a visitar la visita, se han dado cuenta de la potencialidad que tiene la planta. Existe el personal, existe el equipamiento y es por eso que hemos hecho este acuerdo para poder ensamblar los televisores. Entonces, por contarte, la planta tiene la capacidad de ensamblar de 32 pulgadas, 500 televisores al día. El de 39, 400 televisores y el de 43 pulgadas, 350 televisores ya ensamblados en el día. Entonces, en un mes, más o menos, ensamblamos 8000 televisores. El personal tiene esa capacidad. El personal es altamente capacitado, técnicos, que hemos estado trabajando estos días con las pruebas y no hay duda en ese sentido. Entonces, ellos también pueden corroborar. A ver, y voy precisamente con ello, Parcí. ¿Cómo presentan ustedes qué elementos, para que nosotros tengamos conocimiento de aquello, no? ¿Qué se valora, cómo se observa también aquí, pues, en este sentido? Bueno, buenas noches. Bueno, pues, nosotros hemos visitado la planta, como dice el gerente. Nos queríamos conocer realmente la planta. Hemos quedado muy impresionados al visitar la planta, la tecnología, la rueda de producción, etcétera, ¿no? Hemos hecho un comparativo con las plantas en China y en Corea. Realmente es una planta, yo creo que debe estar entre las más modernas de Sudamérica, en este sentido, de ensamblajes. Por eso es que hemos decidido iniciar esta etapa con Kipus y iniciar una primera producción de más de 6.000 televisores, ¿no? Para comercializarlos en territorio boliviano, prácticamente, ¿no? Siguiendo, claro, lo más importante todo es seguir todos los stands de calidad que el fabricante exige. En este sentido, Kipus está con todos los requisitos que Hyundai Corea nos exigen, ¿no? Para el ensamblaje de nuestros televisores. Actualmente, ¿y dónde es eso? ¿Desde Corea llegan ya los televisores? Sí, actualmente los equipos los traemos nosotros desde Corea, una buena parte de los equipos, ¿no? Los traemos hasta los puertos de Chile y de ahí van ingresando al país, ¿no? Se van haciendo la importación directa hasta Bolivia. Pero hoy ya con la... Nosotros estamos en actividades dos años ya en Bolivia. Estamos prácticamente con presencia a nivel nacional y sobre todo en todo lo que es la troncal, ¿no? La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, que es donde tenemos oficinas propias, ¿no? Ya los equipos ustedes, el mercado boliviano ya los puede adquirir en los mercados nacionales, ¿no? Aquí en La Paz, por ejemplo, tú lo puedes encontrar en Luyustus, en Eloy Salmón, en El Alto, en la 16 de Julio, en Villa Dolores, Teonaco, o en Cochabamba, en La Ramada, en Mercado del Gallo, etc. Los mercados tradicionales de electrónica, ¿verdad? Y esto para nosotros va a ser una nueva etapa y una etapa muy interesante porque vamos a poder conseguir llegar realmente con esta... a este convenio que estamos firmando con Quipus, poder llegar a... ya llegar a cubrir a nivel nacional, ¿no? Eso le voy a preguntar. Que es lo que más nos interesa. ¿Les facilita de determinada manera? Porque ya se tiene... Prácticamente nos facilita mucho el poder llegar, ¿no? Prácticamente a los nueve departamentos, ya armar una infraestructura más grande, etc. A ver, ahora para los bolivianos, ¿qué características tiene Hyundai? ¿Cuánto tiempo está? En el territorio boliviano, dos años, ¿no? Dice, pero ya como empresa. Bueno, Hyundai es una empresa global, ¿no? Muy grande. Bolivia conoce Hyundai por toda la parte automotriz, prácticamente, ¿no? Quienes son los representantes son Carvax. Nosotros somos Imexcel, representantes para Bolivia de todo lo que es línea negra y línea blanca, prácticamente. Vamos a comenzar actividades en Quipus con todo lo que es la línea negra, iniciando con televisores. Ya somos representantes exclusivos para Bolivia. Hemos comenzado actividades hace dos años, pero Hyundai ya en Bolivia está, pues, ya hace más de 10 años, ya se la conoce, ¿no? ¿Y con esta línea negra, cómo están? En línea negra nosotros estamos avanzando bastante bien. Realmente el mercado boliviano tiene muy buena acogida. Los productos son de primera calidad, tienen la tecnología coreana, ustedes saben que los productos coreanos por hoy son los más vendidos del mundo. La marca Hyundai es una de las marcas más vendidas del mundo. En realidad, cumplen con ciertas características interesantes para el mercado boliviano, en lo que se refiere a durabilidad, sobre todo, ¿no? Tenemos una tecnología del doble glass, que ha sido un boom en Bolivia. Es una doble pantalla que te permite, no es que, la incidencia de rupturas de los televisores, sobre todo, se da por caídas, ¿no? O por algunos golpes accidentales, ¿no? Con este doble glass ustedes tienen un televisor prácticamente protegido, ¿no? Es una doble pantalla que te permite dar algunos golpes, ¿no? No necesariamente golpes muy fuertes, pero sí una caída, etcétera, el televisor se mantiene intacto, se puede decir, ¿no? Y tiene algunas otras características interesantes, como la barra de sonido, que es una barra de sonido, un sonido Dolby en 10 watts, te permite tener una buena calidad de sonido, un marco ultra slim, un marco metálico. En el tema de Android, por ejemplo, el sistema Android es uno de los más modernos en video, ¿no? Que en televisores es el 7.0, que te permite tener alta velocidad, tiene una memoria interna de 8 gigas, que te permite descargar algunas aplicaciones, como es el Netflix, que está tan de moda hoy en día, ¿no? Te permite tener esa accesibilidad. El Wi-Fi, hacer una pantalla espejo, tú puedes conectar tu celular al televisor y hacer una pantalla espejo, el famoso Miracast, ¿no? ¿Qué llaman? Entonces, son televisores muy versátiles, son televisores buenos y, sobre todo, tienen un equilibrio entre precio y calidad, que es lo que nosotros buscamos. Ante todo, y en función a eso, hemos llegado a un acuerdo con Quipus para siempre seguir ofreciendo al mercado boliviano televisores de primera calidad a un buen precio, ¿no? Sobre todo. Perfecto. Para conocer un poco sobre, Gionna, yo le hacía esa consulta. Y bueno, ahí voy con Secundino. ¿Cómo está la empresa hoy? Le ha costado, ha tenido sus momentos complicados, equipos en el mercado en sí. ¿Y cómo está hoy? ¿Cuántos trabajadores tienen? ¿En qué edades? ¿Cómo se organizan específicamente para cumplir este tipo de convenios que les permite, evidentemente, mostrarse? Sí. Actualmente estamos con 82 trabajadores. Inicialmente, la empresa, como proyecto, tenía 153 trabajadores. Como proyecto, nunca se ha llegado a 153 trabajadores, pero actualmente estamos con 83. Con esto, la edad promedio de los trabajadores son jóvenes. Son de 25 a 28 años el promedio medio de los trabajadores, sobre todo los que están en producción, como ellos han verificado. Es un hermano de obra joven, además con vitalidad juvenil que pueden trabajar sin ninguna dificultad. En el ámbito de producción de equipos, hemos producido, como todos saben, estas computadoras. Esta es una computadora estrella, la CUA. Las CUA, ¿no? Las CUA, que están en las unidades educativas. Hasta el momento ya están más de 230 mil equipos. Y para esto, nuestra ministra Nerida Cifuentes, inquieta, como es ella, ha logrado que estos equipos tengan seguros. Con Univienes se ha hecho el trato y estos equipos pueden salir ya de las unidades educativas para las casas, para los chicos. Pueden llevarlos durante la gestión escolar, pagando 70 bolivianos. Y con los 70 bolivianos ya están asegurados estos equipos. Antirrobo, ruptura, etc. Entonces, el estudiante ya puede llevar y entonces esto lo pueden usar en su casa. ¿Ya lo están llevando? Ya lo están llevando. Ya está el municipio de Sucre, el municipio de Oruro y el municipio de Potosí. Ya están llevando gradualmente. Hace dos días hemos entregado con el presidente en Guarnes 1.761 equipos. Igual con Seguro, mismo presidente ha anunciado el Seguro. Entonces, esto va por ese lado. Hemos entregado a los maestros también computadoras que están por allá. 9.000 equipos se han entregado este año para la dotación, los 42, para que el maestro también continúe teniendo los equipos. El Ministerio de Educación se encarga como cabeza de sector en este tema. Y próximamente vamos a ir sacando estos equipos. Este es un equipo de prueba, que es Touch, que es livianito, delgado. Entonces, esto va a ser para los ejecutivos. Entonces, estamos ensamblando esto para el mes de noviembre. Tendremos estos equipos. Y tendremos también otros equipos de escritorio, que nos han pedido las instituciones. Actualmente estamos ensamblando para las Fuerzas Armadas, para los que van a salir los graduados, entregar el gobierno nacional. ¿Cómo está en cuanto a utilidades? En cuanto a utilidades, estamos buscando de entrar en equilibrio, porque estábamos también en unas etapas difíciles. Estamos saliendo gradualmente y todo es procesual para ir teniendo también las utilidades. Perfecto. Voy a ir cerrando la entrevista, agradeciendo a los invitados y voy con ello. Pero sí, nos hablabas de ese convenio, de la presencia de Hyundai con los equipos. Y bueno, ya 6 mil, me decía, ¿no? Que empiezan en una primera etapa, me imagino. En una primera etapa son 6 mil televisores. Según las proyecciones que tenemos, y en función del mercado boliviano, pretendemos llegar a 20 mil unidades ensambladas con equipos, ¿no? Este año. 20 mil es la proyección. Esa es nuestra proyección. ¿De acuerdo al mercado, dime? De acuerdo al mercado, es lo que hemos podido proyectar y yo creo que lo vamos a conseguir, ¿no? ¿Cuándo arranca ya con ello? Nosotros ya estamos en fase de firma de convenio. Espero que ya hasta fin de mes ya estemos revisando la importación de todo lo que son las piezas y partes. Y bueno, estimamos estar para septiembre ya con los equipos, ¿no? En mercado. Perfecto. Muchísimas gracias, Percy. Secundino, pues, lo propio y ya están con ese trabajo, ¿no? Sí, y hay otras empresas que también se están acercando, ¿no? O sea, no solo es Hyundai, sino también otras empresas que a partir de lo que la empresa se ha aperturado de los servicios, ya están acercándose. Incluso para el soporte técnico vamos a lanzar también próximamente este servicio a nivel nacional. Como soporte técnico. Así es. Perfecto. Vamos a estar atentos entonces a aquello. Muchísimas gracias, Percy. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias, Gabriel Secundino. Gracias. Buenas noches. Nos vamos a una pausa. En instantes retornamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!